Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. El día de hoy les tengo un haul de Runway. Ya tenía rato que no les hacía uno de Runway. Por si no sabían, es una página china que vende a todas partes del mundo y vende prendas súper, súper económicas, de verdad. Creo que los precios están más económicas de otras tiendas que yo he visto y la verdad yo le tengo feo porque he encargado muchas prendas de ahí. Bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando estas prendas de aquí. Más que nada son prendas más casuales de todos los días. Cosas que yo en lo personal uso y siempre que uso así prendas más casuales siempre me preguntan. Dije, les voy a hacer un haul de prendas que de verdad usa uno todos los días y le saca uno provecho que es ropa cómoda, como este suéter es de ahí. Por eso se están preguntando. Me gusta mucho este color y más para estas temporadas. Ahora muchachas, si ven que la gama de colores se parecen a los estilos es porque es la ropa que se está usando ahorita que la página está sacando. Igual muchas otras páginas están sacando esos mismos estilos, esos mismos tonos y esa es la razón que yo tengo más o menos esta gama de colores y de prendas. Recuerden que esta ropa me la está mandando Runway para mostrársela, pero les digo, yo también he comprado ahí con mi propio dinero y me llegan las prendas bien. O sea, no es diferente a lo que yo escojo que me mandan, ¿saben? Simplemente hay que buscarle y más o menos imaginarte el tipo de tela. Como este suéter sí está gruesito, la verdad, como cualquier otro suéter, pero como este otro creo que es una camisa porque no está gruesa. No recuerdo si era suéter o camisa, pero vamos a empezar. O sea, estas prendas serían como ropa que me pusiera yo todos los días. Vamos a comenzar. Les digo que este suéter es de ahí. La verdad me gusta mucho como para ponérmelo con unos jeans o a lo mejor simplemente con un pantaloncito como los que les voy a mostrar. Esta ocasión encargué varios jeans. Vamos a dejar los pantalones al último porque me los quiero medir y quiero ver cómo me quedan. La primera prenda que ordené es este suéter. Bueno, enseguida. Me gusta mucho usar suéteres muchachas y más para la casa. La verdad estos no están tan caros y les digo, si voy a andar guandaja en la casa que sea guandaja bonita, se puede decir, como que me sienta yo cómoda con un suéter que me guste. Y este color se está usando muchísimo y se me hizo curioso el detalle de los dragones que tenía. Y dije, bueno, nunca he tenido nada así. Y este lo agarré en talla L. ¿Ok? Y lo que me gustó es de que las bolsitas de runway ya vienen diferente. Como ya dice la bolsa runway, bien, con letras rositas. Se me hizo bonito. Estos de tipo Sherpa los ordené en dos tipos colores diferentes. Estos son más cropped up, pero me gustan más porque los puedes usar con un pantalón high-waisted a la cintura y como que te horno más que si está bien flojote. O sea, se ve como más bonito igual con unos leggings. Les digo, si vas a andar en la casa o si vas a ir a hacer mandados, esto te saca de apuros, te ves bien y están calientitos. La verdad, sí están bien gruesos. Pueden ver, ustedes están bien, bien gruesitos y traen sus bolsas y su cierre. Este es muy parecido a este otro, pero este es como un material más durito y este como más suavecito, pero igual es el mismo corte. También viene bien gruesito, suavecito, como parecido, pero no. Como este es más suave y este más durito. Igual eso no me incomoda en lo absoluto. Este se siente más pesado. Los dos me gustan muchísimo. Están muy en tendencia ahorita y desde el año pasado vi más o menos un estilo parecido. Ok, ya saben que no puede faltar una de estas blusas. Les quería agarrar esta para pasarles el chisme. Que si andan buscando playeritas de estas de manga larga, muchachas, ahí es donde comprarlas. Están bien económicas. Y miren, esta tiene la manga súper larga. Que eso me gusta. Me gusta cuando se sale un poco de tu chamarra, de tu suéter. Se ve padre. Y aparte siento que se está hasta usando ese estilo, el cuello de arriba que le llaman que le eres, creo. Y miren, las etiquetas. Ya dice, creo que antes no decía o sí. Creo que no todos lo tienen, pero está bien suavecita. Y esto lo ordené talla M. Miren, acá está otro suéter. Este es M, pero este sí. Yo creo que leí las reseñas, muchachas. Lean las reseñas en la descripción. Pero siempre hay muchachas dando su opinión sobre los productos. Si ellas consideran que vayas una talla arriba o una talla abajo. Y este creo que está oversize. O sea, está grande. Y miren, es más o menos parecido. Pero es la luna y el sol. Este otro lo vi en muchos colores. Me parece que lo tienen con esta raya. Se me hizo padre porque no tenía algo como así de color plug, se puede decir. Y quería enseñarles que hay de diferentes estilos. O sea, no nada más este tipo, ese material. Sino este es como más suavecito. Otra vez, esto con unos jeans o con un pantaloncito. Se ve padre. Les voy a estar más o menos armando outfits de cómo yo lo usaría. Que se me hace padre. Ya saben, con el otoño, con el invierno, se vienen los suéteres. Y estos suéteres están bien monos. Están tan bonitos. Con una playerita abajo. O yo me lo imagino con esta blusita en la parte de abajo. También se viera bonita. O con esta blanca tal vez. Miren, esta es otra blanca que agarré. Yo la verdad necesito varias blancas. Porque con una no la hago. O igual la tienen en negra y me parece que otros colores. Estas sí vienen bien calientitas. La calidad de esta, esta sí estoy impresionada. Porque se siente muy, muy bien. Tiene todas sus costuras perfectas. Bueno, el chiste es que este suéter está de lo más bonito. Es tipo corto. Un poco corto. Pero con la parte de abajo adecuada. Ok, esto lo voy a mostrar junto porque se parece. Tienen estas chamarritas que son... No estoy segura de la pronunciación correcta. Pero más o menos. Y la tienen en diferentes colores. La verdad no... Creo que no le ponemos tanta atención a este verde en estas temporadas. Y se ve precioso. Da mucha vista. Aparte de que es un poco seco la tonalidad. Siento de que es el... El color es algo seco. Pero como que da vida, ¿no? Y este también. Ya de este sí tengo varias prendas. Pero quería mostrarles que viene un poco corto. Ahora muchachas. Yo vivo por los suéteres. Los suéteres me encantan. O sea, los puedes combinar de muchísimas formas. Estos hasta con un chor de cuero se ven bonitos. Se ven padres con una falda. Este... Hasta con pants. Los he estado viendo muchísimo ahora. O sea, un pants común y corriente. Hace que se eleve el look de un suéter simple. Y a lo mejor que no. Mucha gente le gusta. Pero ya están en... Muy en tendencia. Con tenis se ven bonitos. Con tacones. Hasta con botas. O sea, es... El chiste es más o menos saberle. Y me medí este y me quedó muy bien. Y me gustó la combinación de colores. Tengo uno que ya es viejito. Del año del caldo se me hace. Y siempre me lo pongo. Y me preguntaban que de dónde estos suéteres. Y conseguí este parecido. Dije, ok. Les voy a decir a las muchachas que aquí hay uno parecido. Miren, cuando agarré este. Me aloqué. Y elegí estos otros. La verdad no estaba segura si... Cómo iban a llegar. Si me iban a gustar. Vienen con unos estampados padres. Que yo no tenía nada de esto. Y me gusta de que es el color con blanco. O sea, no tiene tantos monillos ni nada. Yo en lo personal no me gusta tanto cuando tienen tantos colores así. Prefiero más algo más simple. Y ejemplo este. Me gustó. Los nopalitos. El color de este. Y este otro. Me encantó. Que trae los signos sudadacales. Como yo en lo personal me pongo estas sudaderas y no me pongo nada abajo. Bueno, sí, verdad, abajo. Pero como una blusa, ¿no? Y estas sí vienen más delgaditas. Así que si las ordenan. Estas son playeras. No son suéteres. Son playeras. Este sí es suéter. Abajo les voy a dejar los enlaces para que las chequen. Me las van a estar viendo muchísimo, muchísimo. Y no piensen que es el mismo. Tengo otros diferentes. Que me gustaban mucho. Y las tonalidades en sí. Y siento que se ven bien estos tonos con el color de cabello que tengo. Y hasta con negro. Con el negro negro se ve bien bonito también. Resalta el pelo. Me gustó. Entonces dije, ok, me siento cómoda con estos colores. Ya ven que en mi último haul les mostré un montón de playeras de estas. Bueno, aquí tenemos una parecida pero un color diferente. Esta es en talla M. Y señoritas, quiero avisarles que ahí tienen infinidad de playeras de esta. Y hay infinidad de formas para usarlas. O sea, no piensen que nada más con jeans. No. Hasta con vestidos las he estado viendo y se ven muy, muy bien. Son prendas básicas. Si no han agarrado una, las invito a que agarren una. Porque sé que les va a gustar. Es más, hasta al marido. A lo mejor esculquenle por ahí el closet y ha de tener una. Y es lo que hago a veces. Y me gustó mucho esta. Mi papá tenía una en su closet y me usaba mucho el color. Y esta es parecidísima a esa. Y les digo, otra vez siento que mi pelo resalta bien con este tono. Y por eso la agarré. ¿Ven lo bonito que se ve la blusa con la parte de abajo? Y con esta se ve bonito. Me gusta y con los jeans. Me gusta bastante. Y con tenis igual. Les digo, si voy a salir a un mandado o algo, así la usaría. Pero si voy a salir a otra cosa más importante, me pongo unos taconcitos. No sé si han visto que se está usando mucho estos vestiditos como de pecherita. Siento que se ven como más del lado infantil. No infantil, pero si sabes combinarlos de la manera correcta, se ven bien. No sé por qué puse esta con este, pero igual se viera bien. Pero yo la pondría con, a lo mejor con una clarita de las que tengo acá. Me los voy a estar midiendo de forma que yo la combinaría y que me guste. Y este me gustó el tono y me gusta que tiene bolsas. Igual, con una blanca. Pienso que se viera bien. Hasta yo me la pondría con una boinita, tal vez. Les digo, si te lo acomodas de forma, se te ve muy bonito. No se ve tan infantil. Porque siento que a muchas les da miedo usar de este tipo de vestidos. Porque sienten que son como para niñas. Y como ya somos señoras, ya no nos queda. Pues no, señoritas. Sí nos queda. Nada más hay que saberlo combinar. A lo mejor tratar de que se vea sexy. Que no se vea tan aniñado, vamos a decirlo. Últimas dos prendas que tengo para ustedes el día de hoy. Bueno, este es parecido al que les mostré. Últimamente me está gustando mucho este print. La vez pasada les mostré un saquito rojito que me... Cuando lo vi así, dije, no, como que no es lo que pensaba. Y cuando me lo vi puesto y en las fotos y en el video, dije, oh, se ve bien padre. O sea, ya cuando me lo medí y lo combiné, me gustó. Entonces eso es lo que falta hacer con prendas que a lo mejor tienes en tu casa. O que vas a comprar y te llegan y dices, no, como que no me llama la atención. Búscale la forma de que te guste. Combínalo con otros zapatos, con otro pantalón, con otra camisa, con accesorios. Sobre todo, muchachas, los accesorios son todo. Levanta el outfit de cero a diez. O sea, literal. Si un outfit no te gusta, pones bolsa, aretes, a lo mejor hasta anillos, un collar. Te arreglas el cabello y el outfit se ve completamente distinto. Me gusta esta combinación y les digo, ya que viene Navidad, no sé, para las posaditas. Ay, sí. Para el frío, sobre todo, muchachas. Porque se vienen las nevadas, se vienen las heladas y hay que estar calientitas. Y les quiero mencionar otra vez que tienen envíos. Envíos internacionales. En una esquinita de la página les debe de decir, si quieren transformar la página de pesos o la moneda de tu país, la página lo puede hacer. Entonces, para que sea más fácil para ti ver los precios, cuánto cuesta y también los envíos. ¿Me explico? Si se preguntan de cuánto me tarda en llegar un paquete así, tarda como unos ocho, siete días hábiles, contando sábado y domingo. Yo los cuento, pero ellos no los cuentan. Entonces, no tardan que el quince días, no. Ellos en procesarte la orden, casi siempre tardan, por ejemplo, de que sale de su warehouse, tarda a lo mejor tres días y ya después el envío cinco días. Entonces, no es tanto. Este, sí llegan las cosas demasiado rápidas. Siento que ya han agilizado muchísimo de hace años atrás y tardaban dos semanas, pero ya no tarda nada. O sea, ya tienen ellos sus warehouse en Estados Unidos, pero traen cosas de China. Es lo que me han contado. Sí, es lo que tengo entendido. Esta otra siguiente me gustó mucho. No sé, para Navidad es más. Tengo unas botitas rojas que me gustaría combinarlas. ¿Creen que se viera bonito con unas botas rojas? Pienso que sí. No sé, les digo, el chiste es tratar de combinarlo o con un pantalón medio de este tono, no. No sé, me lo voy a estar midiendo para que vean. Me gusta que viene larguito. Eso me encanta porque me los puedo meter aquí y que haga este efecto así. Siento que se ve padre. Se ve más el cuerpo más formadito, que si lo trae uno así todo ahogado. La manga súper larga, que eso me encanta. Si eres alta, si eres bajita, yo mido 1.65, entonces sí, como referencia. Sí, les sirve de referencia a eso y normalmente de pantalón soy 7, 5 más o menos. Antes era más 5 que 7, pero sí, aún me queda. Este de blusa M y eso es lo que yo ordeno. Casi siempre tallas M. Muchachas, los pantalones, estos los había ordenado ya hace bastante tiempo y los había ordenado en talla M, pero ¿saben qué? Me quedaron como justos, pero no como... Me gusta que me queden bien ajustados para que te ayuden a meter la pancita, o sea, pero que no te saquen la lonja, ¿me explico? Y aquel me quedaba bien, pero no me apretaba lo suficiente. Entonces, lo ordené nuevamente, pero lo ordené en ese. Me gusta el material, es como cualquier otro pantalón de otras tiendas de renombre que no quiero mencionar, pero que son más caros. Se ve bien, entonces espero que me quede bien. Creo que todo este haul es muy casual. Ahora, encontré este otro y he estado ordenando pantalones para pasarles el chisme a ustedes porque yo sé que los pantalones pueden llegar a ser muy costosos y en estas páginas no están nada costosos. Y si vale la pena, ¿por qué no pasarles el dato para que ustedes también? Miren, este es talla M también. Este no se estira, o sea, absolutamente... Un 1% nada más, yo creo. Pero me gusta, es tipo boyfriend jean. Y yo, es más, hasta siento que este con esta y unas botitas, se viera unos botines, se viera muy bien. Como dobladito de la parte de abajo. Así se ve de la parte de atrás. Pero ya puesto, cambia la cosa. Ok, tengo unos pantalones de este color. Bueno, muchachas, los amo tanto que siento que se está usando mucho este color deslavado y más como con este color combina perfecto. Agarré este y me lo medí el otro día, pero traía mis leggings abajo y no me cerró. Entonces dije, ¿será que sin los leggings me va a cerrar? No sé, les voy a hacer saber por aquí. Pero, o sea, me queda bien. Nada más que viene como más acinturado de aquí, ¿saben? Y esto sí no se estira. Voy a ver, les hago saber si me queda o no. Este también dice que es talla M, pero dice que en Estados Unidos es talla 6. Este cuando lo saqué de la caja y lo vi en la bolsa, dije, no, este pantalón no puede ser de ahí. O sea, de verdad, este pantalón se ve como que es de otro lugar. Es talla M. Y miren, miren. Espero que puedan ver cómo se ve. Es más, esto despintadito se ve muy bien. La parte de abajo viene cortadita como me gusta, para que sea padre con los tenis. La parte de atrás se ve bonita. Siento que ahí se van a ver bonitas las niñas. Se estira lo suficiente. ¿Qué talla les dije? Es M. Yo digo que esto hasta un S. Como este sí se estira bastante, este hasta un S. Yo les digo. Yo les voy a decir ahorita si me quedo o no. Ok, muchachas. Quiero que vean cómo me quedó el pantalón. Bien bonito. Me gustó mucho. O sea, hasta les digo que si pueden ir una talla abajo, vayan. Me gustó mucho, mucho cómo queda. Tengo aquí tres pantalones que yo quisiera combinar con estas camisas. Este es el que siento que se ve más como de temporada para Navidad y festividades. Y aparte se está usando, les digo, igual con unas botitas blancas. Se están usando mucho las botas blancas, muchachas. Entonces, si me ven que saco otra vez mis botas blancas, no se me enojen. Estoy viéndolas como con cuál las combinaría. Pienso que con unas negras, tal vez. Este sí se estira. Pero si lo estiras demasiado, pues a lo mejor no. No, yo igual pienso que este es más delgadito. Este sí lo puede agarrar uno hasta una talla más pequeña. Dice M, pero yo siento que sí cabe uno en un S. Este otro también, tono perfecto para las festividades. ¿Saben? Es una falda, aunque miren qué bonita. No sé por qué siento que este se viera demasiado bonito con los botines blancos. Tiene un poco de amarillo que le da como un poco de luz, no sé. Ahora, creo que este va a ser de mis favoritos. Espero y me quede también esta ya M. Se ve algo piernudo, entonces no sé. Pero de la cintura se ve bien. Tiene cierre en la parte de atrás y trae hasta pinzitas aquí recogidos. Sí pueden ver. Pero sí se ve como más piernudo. Pero luego les digo, así se ven. Y cuando te entran dices, ¿qué? Sí me quedó. Y un poco ancho de la parte de abajo. Ay, yo creo que este hasta con tacones se viera bonito con unos tenis blancos, pienso. O con unos pants también. Siento que se viera muy bien. La única prenda que agarré más de salir, que o sea, todo lo demás es como bien casual, es este vestido. Porque se me hizo de lo más hermoso. De lo más elegante. De lo más sexy. Tiene una pequeña abierta aquí en la rodilla para enseñar el piernón loco. Y el corte B en esta parte favorece muchísimo a las personas que no tenemos tanto busto. Que estamos más planitas de aquí. Considero que se ve más sexy. Un corte así. De la parte de atrás es así. Pareciera como si fuera una pijamita para dormir, ¿no? Pero sabiéndolo, acomodar. Tacones transparentes. Y una faja abajo. Por favor. Bueno muchachas, esto ha sido todo por el video de hoy. Ojalá y les haya gustado mi haul. Les gustan las prendas. Si les interesa alguna, déjenme dudas, preguntas en los comentarios. Yo pasaré a responder algunos de sus comentarios. Materiales, lo que sea. Si tienen alguna duda, déjenmela saber. Les dejo los links. No se olviden que en estas temporadas van a estar teniendo ofertas del Black Friday. Que ya viene noviembre. Entonces, aprovechen estos días de noviembre. Que están en oferta muchas cosas que tienen buenos descuentos. Para que se surtan. Ya sea para el frío, para navidad, para regalar. Sí, más que nada para regalar. Es cuando yo aprovecho a hacer mis compras. Pero si te ahorras un dinerito. O si no te lo quieres ahorrar, compras un poquito extra. Ojalá y les haya gustado mucho, mucho este video. Muchísimas gracias por ver. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Bye.